Mi padre se llama Fernando Torres, tiene 28 años, mi padre es un jugador de fútbol, tiene el pelo largo y rubio, tiene los ojos azules, mientras que mi tía se llama Megan Fox, es una actriz famosa, tiene el pelo largo y moreno y los ojos son verdes. Mi tía es simpática, romántica y muy hermosa, mi tía tiene 26 años, mi hermano se llama Cristiano Ronaldo, es una persona muy simpática, muy romántica y muy hermosa, tiene el pelo negro y corto, tiene los ojos marrones, mi hermano tiene 16 años, mi padre es más simpática que mi madre, mi madre es menos romántica que mi padre, mi padre es más hermoso que mi hermano. Hola, me llamo Jean-Philippe y tengo 13 años, mi madre se llama Shakira, tiene el pelo largo y rubio, es simpática y interesante, mi padre se llama Franco Bosque, tiene los ojos azules y tiene el pelo corto, es divertido y simpático, mi tío se llama Jim Carrey, tiene el pelo corto y tiene la nariz pequeño, es baga y divertido, mi tía se llama Mafalda, tiene 8 años y tiene el pelo rizado y negro. Mi árbol genealógico, mi madre se llama Eden Panatier, tiene 36 años, tiene el pelo largo y rubio, tiene los ojos azules, mientras que mi padre tiene los ojos marrones, es inteligente, simpática, romántica y hermosa. Mi padre se llama Manu Chao, tiene 45 años, tiene el pelo corto y moreno, tiene los ojos marrones, es antipática. Mi tío se llama Honida, tiene 48 años, tiene el pelo corto y negro, es inteligente y romántica. Mi abuelo se llama Salvador Dali, tiene 68 años y los ojos muy grandes. Mi padre se llama Jorge Clunet, tiene el pelo corto, mientras que mi madre, mi madre Eva Longoria, tiene el pelo largo. Mi tío se llama Fernando Alonso, tiene el pelo moreno y mi primo Felipe, tiene 7 años y tiene el pelo rubio. Es idiota. Mi abuela se llama Sofía de Grecia, tiene 73 años, es la reina de España. Es inteligente, es tan hermosa como mi tía. Mi prima es Charlatana, se llama Serena Gómez, es más guapa que mi padre. Mi tía, tiene 19 años, es una actriz y contante. Mi padre es caprichoso, se llama Tom Cruise, es un actor, tiene 42 años. Mi hermano es insolente, es más caprichoso que mi padre, tiene 18 años, es un actor, se llama Marcamill. Mi madre se llama Penélope Cruz, tiene 38 años. Mi madre tiene el pelo largo y moreno. Los ojos de mi madre son marrones. Mi madre es muy simpática. Mi padre se llama David Beckham, tiene 36 años. Mi padre tiene el pelo rubio y los ojos son marrones. Mi padre es muy inteligente. Mi primo se llama Felipe, tiene 7 años. Mi primo tiene el pelo rubio y los ojos son marrones. Mi primo es muy romántica. Shakira. Shakira es mi tía. Tiene 38 años. Mi tía tiene los pelos, el pelo rubio y largo. Mi tía es muy inteligente. Mi tía tiene los ojos tan marrones como mi madre. Mi padre tiene el pelo rubio, mientras que mi madre tiene el pelo moreno. Mi abuelo se llama Barack Obama. Tiene 50 años. Tiene el pelo corto y negro. Es más inteligente que mi padre. Mi madre se llama Shakira. Mi madre se llama Shakira, mientras que mi abuela se llama Lady Gaga. Tiene 30 años. Tiene el pelo rizado y rubio. Es muy simpática. Mi prima se llama Mafalda. Tiene 8 años. Es morena y más gordita que mi tío. Mi primo se llama Guillet. Tiene 2 años. Es gracioso y menos gordita que Mafalda. Hab還ado mucho�ísima. Querè decirme también. ¿Quiénsía? ¿Quiénsía?